Hoy en Cajador de Leyendas, la increíble historia de la Argentina que sobrevivió al Titanic y a otros dos naufragios más. Se llamaba Violet Constance Jessop. Nacida el 2 de octubre de 1887 en La Pampa, cerca de Bahía Blanca, Argentina, y de padres irlandeses, no solo sobrevivió al choque contra ese iceberg, también salió a flote en el hundimiento del Britannic y en el accidente del Olympic. El 20 de septiembre de 1911, Violet viajaba en el trasatlántico RMS Olympic, cuando la embarcación chocó con un buque de guerra frente a las costas británicas. Por suerte, los dos barcos soportaron el impacto y lograron regresar a la costa muy dañados, pero sin que hubiera que lamentar pérdidas humanas. En mayo de aquel año, 1911, se había botado el Titanic y se anunciaba su puesta en servicio inmediata. En 1912, Violet fue una de las 23 mujeres que formaban parte de la tripulación del insumergible Titanic, que se hundió el 15 de abril de 1912 y se llevó más de 1.500 armas. El tercero llegó en 1916, en plena Primera Guerra Mundial. Se enlistó como enfermera de la Cruz Roja a bordo del HMS Britannic, un trasatlántico que ofició como buque hospital hasta que fue atacado el 21 de noviembre de 1916 por los alemanes en el mar Heguero. El Britannic se fue a pique frente a las islas griegas en menos de una hora, tres veces más rápido que el Titanic, donde murieron más de 30 personas. Increíblemente, ella sobrevivió a los tres hundimientos. Miss Inundible, así como la llamaba, trabajó como camarera en buques hasta 1950. Tras 42 años de amor con el mar, se mudó a una casa de campo en Suffolk, un condado en el este de Inglaterra. A los 40 años se casó con un marinero, pero no duró mucho tiempo y nunca tuvo hijos. En 1971 tenía 84 años cuando murió por una insuficiencia cardíaca. A su Argentina natal jamás volvió. No te pierdas Cazador de Leyendas, todas las semanas con un nuevo capítulo. Aquí, por Canal Favorito TV, marcamos la diferencia.